El camarada Durruti, vuestra presencia en este mitin y mi presencia en esta tribuna debe mostrar claramente a esos cabrones de la burguesía y del gobierno que la CNT y la FAI son fuerzas que aumentan con la represión y son más solidarias en la adversidad. Los anarquistas no salen domados de las prisiones ni de las deportaciones sino más firmes en sus propósitos, más seguros en sus objetivos. Para desacreditarnos la burguesía, con sus sicarios de la prensa, ha utilizado el peor de los argumentos, porque eran tan enormes las acusaciones, tales como vendidos a los monárquicos, ladrones, bandoleros, que los propios trabajadores que los conocen iban a ser nuestros mejores defensores. Los trabajadores saben perfectamente que los ladrones no se levantan a las seis de la mañana. Los ladrones, aquellos que se nutren del robo de nuestro trabajo, son esos hijos de puta de burrutia. En el cabrón de Burruti, vuestra presencia en este mitin y mi presencia en esta tribuna debe mostrar claramente a esos cabrones de la burguesía y del gobierno que la CNT y la FAI son fuerzas que aumentan con la represión y son más solidarias en la adversidad. Los anarquistas no salen domados de las prisiones ni de las deportaciones, sino más firmes en sus propósitos, más seguros en sus objetivos. Para desacreditarnos la burguesía con sus sicarios de la prensa ha utilizado el peor de los argumentos porque eran tan enormes las acusaciones tales como vendidos a los monárquicos, ladrones, bandoleros, que los propios trabajadores que los conocen iban a ser nuestros mejores defensores. los trabajadores saben perfectamente que los ladrones no se levantan a las seis de la mañana. Los verdaderos ladrones, aquellos que se nutren del robo de nuestro trabajo, son esos hijos de puta de burlada.